En dependencia del Centro Cultural, el alcalde Ángel Bozán dio inicio al programa Mujer, Trabajadora y Jefa de Hogar, que capacitará a 120 mujeres buinenses buscando contribuir a la inserción laboral mediante la nivelación de estudios y la capacitación de oficios. Las beneficiarias son seleccionadas directamente por el Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAM, y recibirán formación durante un año en diferentes oficios, a través de las clases presenciales, logrando adquirir herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado laboral. Y más aún, entonces nosotros con énfasis insertamos este programa Mujer y Jefa de Hogar, porque sabemos que es un apoyo esencial a aquellas mujeres que están solas, que emprende con su familia y que conduce a su familia solita como mujer. A veces él hace esa tía, a veces solamente como jefa de hogar, a veces haciendo algunas cositas en la casa, a veces trabajando en la feria, otras veces de ambulante, o haciendo pan amansado en su casa, o emprendiendo un proyecto que le va bien, tarde un taller de cultura, ya lo mejor después hace moda, y yo las veo hoy día incluso en exposiciones de ferias que nosotros impulsamos, y hay otras que se atreven y de repente aparece un local comercial, y así va creciendo, floreciendo, mayor progreso. La gran importancia de este programa es que ayuda a contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso de este mercado. Así lo manifestó Mónica Díaz, encargada de la Oficina de la Mujer. Hoy día se hizo el lanzamiento del programa Mujer y Jefa de Hogar, Asociatividad y Emprendimiento del año 2016, que tiene una cobertura de 120 mujeres. Ya este programa, igual que todos los años, entrega componente de alfabetización digital, nivelación de estudios, cursos de capacitación, apoyo al emprendimiento, etc. Es un programa, la verdad, que es bastante completo, porque a diferencia de otros, también entrega atención dental a través del programa Más Sonrisas para Chile. Y este programa tiene una duración de un año, es de ahora hasta diciembre, donde les vamos entregando cursos de capacitación, diferentes orientaciones, derivaciones a atención de salud preventiva para las mujeres, etc. Son herramientas para que ellas vuelvan al mercado laboral. ¿Qué tipo de capacitaciones van a poder seguir estas mujeres? Hay capacitaciones tanto para el área dependiente como para el área independiente. Esto quiere decir que para las mujeres independientes, se entregan diferentes herramientas para que ellas puedan mejorar su emprendimiento, ya sea de costura, a través de herramientas de contabilidad, etc. Por otro lado, para las mujeres dependientes, se les entregan diferentes herramientas a nivel de conocimientos para que puedan insertarse laboralmente en alguna empresa o en algún trabajo estable, con contrato, bajo las leyes laborales. ¿Tienen la opción ellas también de conseguir algún monto para poder emprender? Las mujeres de la línea independiente, sí. Tienen la posibilidad de conseguir un monto de 200.000 pesos para poder mejorar su emprendimiento. Son solamente 10 premios del fondo concursable Soñar, ya. Y por otro lado, hay un curso del programa CENSE, del Más Capaz, que está orientado para las mujeres del programa, que dura un mes y que entrega un subsidio de 300.000 pesos a todas aquellas mujeres que tienen la posibilidad de mejorar su emprendimiento. Conversamos con Francisca Zúñiga, quien es una de las 120 mujeres buinenses que van a poder acceder a este programa. Yo creo que es una muy buena oportunidad para las personas, tanto independientes como dependientes, porque así nos abren los medios para poder valernos por sí mismas y tener mejores opciones en el sistema laboral. Este es un programa de jefas de hogar que busca reinsertarlas al mercado laboral. ¿Qué te parece que sean capacitaciones para poder lograr esto? Excelente. Es lo que nosotras buscamos, la verdad. Tener más opciones y que nos den más herramientas. ¿Estás contenta en la participación de este programa? Sí, por supuesto. Lo buscaba, la verdad. Espero que sea una buena opción y saquemos mucho provecho, porque eso es lo que queremos todas. ¿Qué tipo de capacitación es la que más te interesa? Bueno, yo soy del área independiente. Yo tengo mi mini negocio de pastelería y banquetería. Entonces yo busco estas áreas, estas oportunidades donde me puedan capacitar más y aprender más. ¿También importa el tema del emprendimiento, que hay un fondo para ayudar y fomentar en este programa? Sí, esa es la idea. El que nos impulsen, nos dejen herramientas, nos enseñen y no solo capacitarnos tanto en el negocio que nosotros queremos. Por lo menos yo quiero también que nos ayuden y nos enseñen a llevar las finanzas de nuestros negocios para que sea totalmente sustentable. Programa que busca beneficiar a estas mujeres y darles herramientas a fin de mejorar su calidad de vida y la vida.